Solo estoy pensando en lo que voy a ordenar. ¿Por qué caminan tan lento? ¡Dense prisa! Lo siento. No pensé que caminaban rápido. Soy Mirka, tengo 16 años y 19 semanas de embarazo. Soy Ethan, tengo 16 años y soy el novio de Mirka. ¡Hola! Todavía siento que somos los típicos adolescentes. Aún salimos con la misma gente que lo hacíamos antes del embarazo porque nos apoyan y no nos juzgan. Aquí en el sur de Texas, el embarazo no es raro. Solo en nuestro grado, los estudiantes de segundo año, al menos cuatro mujeres están embarazadas o son padres adolescentes. ¿Cómo se sienten por el hecho de tener un bebé y... ¿Creen que estarán cómodo? Y ser padres siendo jóvenes. Sí, es muy aterrador. No mentiré. Cuando me enteré que Mirka estaba embarazada, primero fue impactante porque Mirka se veía como la pequeña niña inocente con la que a todos les encanta estar. En las fotos que subieron, estás embarazada. No, pero recién sobresalía mi panza. No, escuchan. El día antes de saber, mostré mi panza y dije, chicos, estoy embarazada. Y luego subí otra foto donde no sobresalía y dije que era broma. Y al día siguiente me hice el test de embarazo y dije, no es broma, lo estoy. Ah, solo es broma. No pensaste que sería realidad. Cuando Mirka se embarazó no usamos preservativo. Lo teníamos y no lo usamos. Creo que no nos arrepentimos de haber tenido sexo, pero a la vez sí, porque vamos a tener un bebé a una edad muy joven y no estamos preparados. Solo hay que seguir adelante y comenzar a vivir nuestra vida juntos y resolver las cosas para el futuro. Cuando supe, Ethan me escribió, estaba asustado. Estabas como, no lo sé, estoy esperando un bebé y yo... No, vaya. Los apoyamos, los apoyamos. Solo llámame, estoy aquí. Nunca pensé que Ethan sería padre a los 16, porque cuando me enteré, Mirka lloraba y yo no sabía cómo reaccionar. Y bueno, conozco a Ethan de toda mi vida y esto realmente me sorprendió. Díganme, ¿qué creen que será? Sí, ¿qué creen que será? ¡Un niño! ¡Un niño! ¡Un niño! Podemos hacer una prueba. Cuando pones el anillo... Cuando pones esa cosa. Bien. Cuando pones el anillo... Lo pones sobre la panza y si se mueve de cierta manera, dice si es niño o niña. Si va de adelante hacia atrás, es niño. Si va en círculos, es niña. De acuerdo entonces con esto. Creo que las Kardashians hacen esto. ¿Cómo se mueve? De adelante hacia atrás. Mentira, moviste tu mano. No lo hice, lo juro. Oh, mira, va de atrás adelante. ¡Es un niño! No sabemos el género del bebé. La gente aburrida averigua el género del bebé por la observación de un doctor o un ultrasonido. Pero eso es muy aburrido. Así que, Ethan y yo quisimos hacer una gran fiesta para revelar el género y anunciarlo no solo a nosotros, sino también a la familia. Aunque la mamá de Mirka está decepcionada de nosotros y su embarazo, mis padres lo están aceptando y planean hacer una fiesta. Eso es lo que yo pensé. Es niño. Va a ser niño. Serán mellizos. No digas eso. Si pasa, tú te llevas uno. Definitivamente no serán mellizos. Sin embargo, en nuestra próxima ecografía podremos determinar el sexo del bebé. Pero quiero que eso sea una sorpresa, así que no voy a mirar los resultados hasta que lleguemos a la fiesta. Gracias. 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 Gracias.